Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de información numismática. Antes de continuar, los invito a suscribirse y activar la campanita, así te mantienes al día con todos mis videos. Sin nada más que decirles, ¡comencemos! Hoy hablaremos sobre los billetes de la serie Moneda Nacional. La misma nació en reemplazo de la serie Del Progreso. El cambio paulatino se produjo sin alteración en las nominaciones de los billetes. Es decir, que no hubo quita de ceros, tal como ocurrió en reemplazos posteriores. Esta serie fue autorizada por la misma ley del año 1935 y corregida luego por la ley 12.962 y 13.571. Esta serie consistía de 10 valores, los cuales eran 50 centavos, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 y 10.000 pesos. Fueron impresos con sistemas modernos de la época, en colores predominantes diferentes para cada valor. Estos billetes tenían la particularidad de contar con el retrato del general San Martín y en el anverso una viñeta extraída de famosos cuadros representativos de nuestra historia nacional, a excepción de los billetes de 50 centavos y un peso que presentan a la república y a la justicia en el anverso y a la constitución y a la casa de Tucumán en el reverso. Su aparición se produjo gradualmente según las necesidades de aquellos momentos. Los de 10 y 50 pesos en 1942, los de 100 pesos en 1943, los de 500 y 1000 pesos en 1946, el de 50 centavos en 1957, el de 1 peso en 1952, el de 10.000 pesos en 1961 y el último en aparecer fue el billete de 5.000 pesos en 1962. Estos billetes desaparecieron con la creación de la nueva serie aprobada por la ley 18.188 barra 69. Ahora sí, pasamos a ver los valores estimados de cada uno de estos billetes. Comenzaremos de mayor a menor, en este caso con el billete de 10.000 pesos, el cual tiene un tamaño de 93 por 186 milímetros. La verdad es un billete muy pero muy grande y su precio promedio va desde los 25 a 600 dólares, dependiendo del estado o la cantidad de emitidos de la serie. El más caro aquí es el de reposición del año 1966, ya que se imprimieron muy poco de estos, pero en sí, los que mayormente se ven valen entre 25 y 60 dólares. Pasamos ahora a los de 5.000 pesos, el cual tiene un tamaño de 90 por 180 milímetros y sus precios estimados rondan entre los 25 y 1.200 dólares. Y pasa lo mismo que con el de 10.000 pesos, ya que los de más valor son los de reposición, ya que en esta serie fueron muy escasas dichas impresiones, y lo que mayormente se ven en las calles valen entre 25 y 70 dólares. Llegó el turno del billete de 1.000 pesos. Tiene una medida de 87 por 175 milímetros, los mismos tienen un precio aproximado entre 7 y 1.000 dólares. Este último precio también va para los de reposición. Aquí hay varios años de reposición, y algunos pueden costar un poco menos, algo así como 600 dólares. Pero como lo dije recién, es casi seguro que los billetes que andan dando vueltas por tu casa de esta serie son los más comunes, y valen entre 7 y 30 dólares. Luego tenemos a los billetes de 500 pesos. Salieron dos diseños, uno con el rostro de San Martín Joven, y otro con el rostro de San Martín Anciano, y ambos miden 83 por 166 milímetros. Para el caso de los billetes con San Martín Joven, los precios rondan entre los 25 y 800 dólares. Esta serie es una de las más buscadas, ya que contamos con firmas en azul o negro, y numeración en rojo. En el caso de San Martín Anciano, los precios rondan entre los 5 y 2 mil dólares. Obviamente, este último precio se refiere a los de reposición, y casi siempre en las calles encontramos los de valores entre 5 y 20 dólares, ya que en sí esta serie de billetes es una de las más comunes. Llegó el turno de los billetes de 100 pesos. Los mismos tienen una medida de 81 por 162 milímetros, y su precio ronda entre los 1 y 400 dólares. Aunque lo que más se ven en las calles son aquellos que cuestan entre 1 y 30 dólares. Pasamos a los de 50 pesos. El mismo mide 77 por 154 milímetros, y sus precios varían enormemente, entre los 1 y 1.500 dólares, dependiendo de la serie, y los más comunes de encontrar son aquellos que valen entre 1 y 30 dólares, respectivamente. El de 10 pesos es mi favorito. Su tamaño es de 73 por 146 milímetros, y su precio ronda entre los 1 y 600 dólares, pero los que más fácilmente se pueden encontrar en las calles rondan entre los 1 y 25 dólares. Vamos llegando casi a lo último, y ahora tenemos aquí el billete de 5 pesos. Tiene una medida de 70 por 140 milímetros, y su precio varía entre los 1 y 1.000 dólares. Aunque como lo vengo diciendo, es muy pero muy difícil poder encontrar un billete valioso de este tipo, ya que salieron muy pocos, y los que más se pueden ver en esta ocasión son los que rondan los 1 y 15 dólares. Pasamos al anteúltimo billete, y es el de 1 peso. Su tamaño es de 65 por 128 milímetros, y sus precios rondan entre los 1 y 15 dólares. Sí, estos son los más comunes de ver, y no son tan valiosos como los anteriores. En el último puesto, tenemos al de 50 centavos, el cual mide 64 por 114 milímetros, y su precio ronda entre los 1 y 3 dólares. Este sí que es un billete bastante común, y sin duda es de lo que más se ven dando vueltas. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Sin dudas, estos billetes son muy muy lindos, y como se pudieron dar cuenta, los precios varían enormemente según la serie. Esto pasa según la firma, que lleva cada uno, y si es de reposición o no, o si es de una tirada corta. En conclusión, podemos decir que la mayoría de los billetes de esta serie son algo comunes, ya que hay bastante dando vueltas. Espero que le haya gustado el video. Estoy seguro que te gustó. Así que no olvides de suscribirte, activar la campanita, y darle un gran like. Así te mantienes al día con todos mis videos. Sin nada más que decirles, los dejo hasta el próximo video. Chau chau.